El futbolista tiene tres enemigos mortales en la vida. Primero está la banca, porque no juega. Segundo, las lesiones, porque tampoco puede jugar. Y hay un tercer enemigo muy grave en la vida, y es cuando el futbolista, porque quiso jugar de peligroso o porque alguna situación pasó en la vida y se contaminó, llegó a tener un doping positivo. Por eso es que vamos a repasar ocho nombres de futbolistas que en Costa Rica, o muy cerca, y luego se desarrollaron en Costa Rica, tuvieron que lidiar con castigos después de salir positivos en una prueba de dopaje. Pero antes, quiero invitarlo a que se suscriba al canal. Estamos muy cerca de llegar a los 30 mil suscriptores. Faltan más o menos unos 500. Así que lo invito a que se suscriba aquí abajo, que comparte el video, comente, le dé me gusta, se suscriba y active la campanita para que la comunidad siga creciendo y usted pueda ser parte de estos videos. PILLINES Su carrera resurgió luego de fracasar como el sucesor de Chicharito Hernández. Guanacasteca lo rescató y eso le dio pie para ser goleador. El club Sport Elediano le dio oportunidad para hacer su solución romperredes, pero el plan no salió a la medida y se echó a la basura en enero del 2024. Estamos hablando de El Cubo Torres, Eric El Cubo Torres. Resultado adverso por uso de medicamento Neobol en una uña encarnada. La sustancia fue clostebol y el castigo podría ser de 8 meses a 2 años, pues a la fecha de este video aún no hay una resolución clara en el tema. Este caso no fue exactamente en Costa Rica, pero es de un viejo conocido, Adolfo Machado. Dopaje positivo en enero del 2012, cuando militaba en el Comunicaciones de Guatemala. Dos años sin jugar y esperanza nula de un regreso triunfal, hasta que Zapriza le abrió la puerta en 2014. Los resultados de dicho movimiento sobran nombrarlos para quien conoce la historia, pero en resumen, el canalero la rompió en el monstruo siendo campeón cuatro veces. Se fue a la MLS con Houston Dynamo, regresó a Costa Rica con Jicaral, San Carlos, a la Juelense y terminó de nuevo en su país. El castigo por dopaje al final terminó siendo una lección de vida. Aunque se especuló que fue el uso de una crema, la historia no fue así exactamente, relatada por el protagonista. En algún escenario de la vida, Orlando Galo se contaminó con la sustancia Clostebol. Esto sucedió en agosto del 2012, justo cuatro meses antes de la Copa del Mundo Qatar 2022. Su sueño se esfumó para entonces y pasó un año sin poder militar en el club sport herediano o la propia selección nacional. Regresó en 2023 y lo hizo mejor de lo que se fue. Robert Arias, cierto día del 2014, fue notificado por resultado adverso mientras jugó en Heredia. Pero no el de Costa Rica, sino el de Guatemala. La sustancia involucrada fue Clostestosterona y no fue consumida de forma directa, según explicaba el papeleo. La sanción fue de dos años y el hexaguero florence y de selección apostó mejor por el retiro de las canchas. La pausa es muy rápida, solo para recordarle que estamos muy cerca de los 30 mil suscriptores y acá abajo pueden suscribirse al canal. Ya lo sabe, es muy fácil, le da click, se activa la campana y ya es parte de la comunidad y podemos llegar a esas primeras 30 mil personas que tanto nos ha esperado luego de cuatro años de creación del canal. Quien vivió un calvario en Guatemala fue Alexander Robinson. La historia fue así. En diciembre del 2015, al zaguero lo sometieron a una prueba doping cuando militaba en el antiguo AFC. Tiempo después, la prueba arrojó resultado adverso en dos ocasiones y el castigo fue de cuatro años. O sea que hasta el 2019 podría volver. Pero en julio del 2017, Robinson limpió la sanción, pues apeló y ganó el caso. Resultado de todo, año y medio sin jugar, el regreso a un club como Zaprisa e incluso el regreso a ser campeón. Ocho meses fue el tiempo total que tuvo que purgar José Andrés Salvatierra por salir positivo tras una prueba de orina. Esta sanción fue desde el 21 de mayo del 2018 hasta el 21 de enero del 2019. La higenamina fue la sustancia que puso un antes y un después para el lateral derecho. Este producto es un disque prometedor suplemento para quemar grasa. De hecho, los cuentos urbanos del fútbol cosarricense dicen que Salvatierra pudo no haber llegado a la MLS por una situación parecida. Aunque nunca se confirmó ni se habló más del tema. Vas a la farmacia o al seguro social y pides una simple betametasona. Lo que no sabes es que en el deporte esta sustancia está prohibida aunque parezca inocente. Andy Furtado pagó caro el uso de este medicamento en 2009. El delantero costarricense purgó dos años de castigo sin poder jugar en ningún lugar de forma profesional. Para entonces, Furtado no solo era delantero de selección, sino del Maratón de Honduras. Algo que cambió radicalmente en su vida profesional y personal. Cerramos con uno de los peores ejemplos e inverosímiles quizá en la historia de Centroamérica. Henry Figueroa no era el mejor defensa del planeta pero cumplía al ajuelense. En 2019, Figueroa evadió un control doping después de un partido en semifinales ante Herediano y no mostró la prueba solicitada, o sea, se la brincó. Aduciendo que un familiar suyo había fallecido y tenía que marcharse de emergencia a Honduras. Ni su madre murió, mucho menos su abuela. Por supuesto que tampoco fue muy honesto su actuar, por lo que se le calificó como mentiroso y por eso se comió cuatro años de castigo. Y ahí estaban esos casos de futbolistas que tuvieron que pagar algún castigo. Ya vieron que no todos lo hicieron adrede. Algunos fueron por una contaminación, por algún consumo de alimento o otros sí lo hicieron pensando que iban a salirse con la suya y no fue así. Si les gustó el video, suscríbanse al canal aquí abajo, denle me gusta, compártanlo, comenten. Pueden interactuar de cualquier forma, la intención es que la comunidad siga creciendo y usted sea parte de ella y por supuesto esos 30 mil sean apenas el primer paso de muchos más.